El salón, los snacks, alguna gaseosa y eso no es saludable. Hoy hay que armar una lonchera saludable con productos que no serán perecibles, que sean frescos, que nos mantengan hidratados. Fío Roldán, que es una madraza, ha salido a la calle para armar el tip de la lonchera saludable. ¿Qué ponerle a los chicos que ahora a veces son, te tocó un pico fino, eso que no come de todo? También, ¿no? Para que no te manden solo juego de papá y luego de sancochado. Ahí está la nota de Fío Roldán y la lonchera saludable. ¿Qué cree que es beneficioso para llevar al colegio, para la lonchera ahora en el verano? Llevar su jugo, ¿no? Papaya, su sándwich de palta, de atún con cebolla, su lechuguita. Su huevito duro, que no debe faltar en la lonchera también para los niños. A pesar del calor, es bueno para el calcio. Gelatina y refrescos naturales, ¿no? Naranja, papaya. Nada que se pueda malograr, porque a veces algunos productos se pueden malograr. Llegó la época en que empezamos a ponernos creativas para preparar las loncheras de nuestros hijos. Pero con este tremendo calor, hay que pensar muy bien cuáles serán los alimentos que debemos enviar, ya que tienen que ser nutritivos y además ayudar a prevenir la deshidratación en nuestros peques. Y deben ser resistentes a pasar horas metidos en la lonchera. Por ejemplo, las frutas, ¿cuáles podemos enviar y cómo debemos hacerlo? Las frutas no pueden faltar en la lonchera. Así es, y acá tenemos dos opciones de frutas que son muy importantes para la nutrición de mis niños. Por ejemplo, las frutas que tienen cáscara, ¿no? Tenemos ahí a la mandarina, la granadilla, la manzana, al plátano, que son frutas muy versátiles para la lonchera y que pueden tolerar altas temperaturas, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en verano, nuestros niños se están deshidratando muy rápido. De hecho, es una de las poblaciones más vulnerables por los golpes de calor, porque el porcentaje o la composición del cuerpo de un niño tiene mayor cantidad de agua. Entonces, hay frutas aliadas contra la deshidratación, que son las frutas que tienen mayor cantidad de agua. El 90% de su composición es agua como la sandía, como la piña, como el melón. Pero estas suelen enviarse en cuadraditos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo enviar estos alimentos o estas frutas a mi niño con zumo de naranja? Para que de esta forma pueda tolerar bastantes horas, digamos, dentro de la lonchera y no se fermenten. Otra excelente opción son los frutos secos, que aportan grasas monoinsaturadas, que ayudan a la protección del corazón. Además, resisten altas temperaturas y son fáciles de consumir. Se recomienda que las pecanas se puedan incluir en la alimentación porque ayudan, por ejemplo, a la buena memoria en los niños. Alimentos que brindan energía, son las barras energéticas. Lo ideal es enviar esta barra energética tal cual, embolsada, para que el niño pueda abrirlo directamente en el colegio y evitar la contaminación de este producto. Lo ideal es que se pueda brindar, por ejemplo, al niño panes integrales porque tienen mayor cantidad de fibra. Y acá tenemos dos tambores. Por ejemplo, el más pequeño es para el preescolar, ¿no? Por la cantidad de calorías que se aporta es menor. Por ejemplo, esta sería una lonchera balanceada para un niño de preescolar. E inicialmente importante la proteína. La proteína está representada por un huevo zancochado. Además, es importante incluir un alimento que brinde energía o carbohidratos, como es la barra energética, y que consideremos las frutas que tienen mayor cantidad de agua. Le ponemos un zumo de naranja. ¿Cuánto de agua debe tomar el niño en toda la mañana? Bueno, en todo el día es importante que pueda considerarse alrededor de siete vasos. Mayormente le mando lo que es yogur, riego, a él le gusta, o frutas, porque a él le gusta la sandilla y eso es bueno. Esa es una fruta de agua, ¿no? Que él puede refrescarse normalmente, ¿no? A nosotras las mamis nos encanta enviarles unos sanguchitos, sin calcular que ese pancito estará dentro de la lonchera desde las siete de la mañana hasta las diez y treinta aproximadamente. Más de tres horas en que los componentes se van a fermentar. Y acá tenemos dos opciones de proteínas bastante interesantes, que son el queso fresco, que es un gran aliado también dentro de las loncheras, que se puede incluir. ¿Solo queso fresco o cualquier tipo de queso? El queso, mientras más blanco sea, menos grasa tiene y más proteína tiene. Y otra proteína que es muy importante es el huevo, pero acá la particularidad que tenemos en este huevo es que está con cáscara. Y por ejemplo, acá lo tenemos en un tupper y ya pelado. Normalmente la mandamos así en tupper pelado. Así es. ¿Eso está mal entonces? Sí, no se debería enviar en tupper ni pelado. ¿Por qué? Por los malos olores que puede expender, pero también porque se puede echar a perder este huevo. Este pan con pollo tiene que estar acompañado, puede ser con limón, gotitas de limón, para que tenga un sabor diferente. Pero la mayonesa, no incluirla. ¿Pero no mezclamos el pollito con la mayonesa? En este verano no. ¿Por qué? Porque se puede malograr. De hecho, los alimentos como la mayonesa, incluso dos, tres horas a temperatura de ambiente ya están malográndose. Yo creo que el gran aliado es el pan con sangrecita. La sangrecita es un alimento aliado en la lucha contra la anemia en toda edad. Así que es importante considerarlo. Le puedo poner unas gotas de limón para que le pueda dar un sabor diferente también. No, esos pancitos con pollo. Bueno, aunque con tanto calor la mayonesa también se fermenta porque demasiado el calor ya no aguanta ahorita nada. O sea, no está aguantando nada ahorita. Huevo duro. Ay, no, peor, mi hijo. Pobre día. Ya fue. Una buena lonchera para un niño de nivel primaria puede ser más sencilla de lo que cree. Y estaría balanceada de la siguiente manera. Aquí sí un pancito. Sí, en este caso hemos elegido un pan pita que puede ir acompañado de un queso dentro del mismo para que pueda haber facilidad también en el consumo. Una buena mandarina grande. Sí, es que tiene gran cantidad de agua, vitamina C y el agua. La infaltable también por el tema de la hidratación. Pero existen algunos otros alimentos que pueden aportar también, además de vitaminas, minerales, fibra, como son la palta, que yo puedo incluirlo en un pan. Pero recordemos que debe ir con algunas gotitas de limón para que no se oxide, no se eche a perder. Mejor nos aseguramos con una lonchera rica y nutritiva que les aporte energía e hidratación. Para los adolescentes, por ejemplo, las porciones varían. Entonces vamos a incluir sangrecita que va a aportar desde proteínas hasta hierro, sobre todo a un adolescente que esté en pleno crecimiento para incluirla en la lonchera. Y acá hemos considerado también a la quinoa como bebida, además del agua, pero también la quinoa porque tiene también carbohidratos que va a brindarle energía. Pero la avena licuada y con cocoa, la licúan y parece un milkshake. Y eso sí se lo pueden tomar como un refresco, algo fresco, claro, y queda rico. La maca y la kiwicha son buenas opciones también, pero obviamente las bebidas deben estar frías y siempre con una botella de agua adicional. Ahora sí, que empiecen las clases.